La tradición de montar ofrendas, dedicados a los que se han ido, tiene origen en la época prehispánica. Se preparan unos días antes del 1 y 2 de noviembre, fechas en que se cree que vuelven los muertos a visitar a sus amigos y familiares. El 1 de noviembre se dedica a los niños y el 2 a los adultos. Los elementos que le integran son parte de esta idea de celebración a la muerte en vida. La ofrenda del día de muertos y sus elementos Ofrendar En el día de muertos es compartir con los difuntos el pan, la sal, las frutas, los manjares culinarios, el agua y si son adultos, el vino. Ofrendar es estar cerca de nuestros muertos para dialogar con su recuerdo, con su vida. La ofrenda es el reencuentro con un ritual que convoca la memoria. La ofrenda del día de muertos es una mezcla cultural donde los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas y veladoras. Los indígenas le agregaron el saumerio con su copal y la comida y la flor de cempasuchi. La ofrenda, tal y como la conocemos hoy, es también un reflejo del sincretismo del viejo y el nuevo mundo. Se recibe a los muertos con elementos naturales frugables e intangibles. Incluimos aquí las estelas de olores y fragancias que le nacen a las flores, al incienso y al copal. La ofrenda de muertos debe tener varios elementos esenciales. Si faltara uno de ellos, se pierde, aunque no del todo, el encanto espiritual que rodea a este patrimonio religioso. Elementos imprescindibles para recibir a las ánimas El agua, la fuente de la vida, se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso. En algunas culturas simboliza la pureza del alma. La sal, el elemento de purificación, sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. Velas y veladoras Los antiguos mexicanos utilizaban rajas de ocote. En la actualidad se usa el sirio en sus diferentes formas. Velas, veladoras o ceras. La flama que producen significa la luz, la fe, la esperanza. Es guía con su flama titilante para que las ánimas puedan llegar a sus antiguos lugares y alumbrar el regreso a su morada. En varias comunidades indígenas, cada vela representa un difunto. Es decir, el número de veladoras que tendrá el altar dependerá de las almas que quiera recibir la familia. Si los sirios o los candeleros son morados, es señal de duelo. Y si se ponen cuatro de estos en cruz, representan los cuatro puntos cardinales. De manera que el ánima pueda orientarse hasta encontrar su camino y su casa. Copal e incienso El copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses, ya que el incienso aún no se conocía. Este llegó con los españoles. Es el elemento que sublima la oración o la alabanza. Fragancia de reverencia. Se utiliza para limpiar el lugar de los malos espíritus. Y así, el alma puede entrar a su casa sin ningún peligro. Las flores. Son símbolo de la festividad por sus colores y estelas aromáticas. Adornan y aromatizan el lugar durante la estancia del ánima. La cual, al marcharse, se irá contenta. El alelí y la nube no pueden faltar, pues su color significa pureza y ternura. Y acompañan a las ánimas de los niños. En muchos lugares, se acostumbra a poner caminos de pétalos que sirven para guiar al difunto del campo santo a la ofrenda y viceversa. La flor amarilla del cempasúchil deshojada es el camino del color y olor que trazan las rutas a las ánimas. Los indígenas creían que la cempasúchil era una planta curativa, pero ahora solo sirve para adornar los altares y las tumbas de los difuntos. Por esta razón, se dice que a lo largo del tiempo, la flor fue perdiendo sus poderes curativos. Flor de cempasúchil significa en náhuatl 20 flor, efeméride de la muerte. El petate. Entre los múltiples usos del petate, se encuentra el de cama, mesa o mortaja. En este particular día, funciona para que las ánimas descansen, así como de mantel para colocar los alimentos de la ofrenda. El escuintle. Lo que no debe faltar en los altares para niños, es el perrito escuintle. Para que las ánimas de los pequeños se sientan contentas al llegar al banquete. El perrito escuintle es el que ayuda a las almas a cruzar el caudaloso río Chiconahuapan, que es el último paso para llegar al Mictlán. El pan. Simbolizan los cráneos de los enemigos vencidos y las cañas, las varas donde se ensartaban. Otros objetos para rememorar y ofrendar a los fieles difuntos. El retrato. El retrato del recordado sugiere el ánima que nos visitará, pero éste debe quedar escondido, de manera que sólo puedan verse con un espejo. Para dar a entender que el ser querido se le puede ver, pero ya no existe. La imagen de las ánimas del purgatorio para obtener la libertad del alma del difundo, por si acaso se encontrará en este lugar para ayudarlo a salir. También puede servir una cruz pequeña hecha con ceniza. Pueden colocarse otras imágenes de santos para que sirvan como medio de interrelación entre muertos y vivos, ya que en el altar son sinónimo de las buenas relaciones sociales. Además, simbolizan la paz en el hogar y la firme aceptación de compartir los alimentos como las manzanas, que representa la sangre y la amabilidad a través de la calabaza en dulce de tacha. El mole. El mole con pollo, gallina o guajolote es el platillo favorito que ponen en el altar muchos indígenas de todo el país. Aunque también le agregan barbacoa con todo y consomé. Estos platillos son esa estela de aromas, el banquete de la cocina en honor a los seres recordados. La buena comida tiene por objeto deleitar al ánima que nos visita. Se puede incluir el chocolate de agua. La tradición prehispánica dice que los invitados tomaban chocolate preparado con el agua que usaba el difunto para bañarse. De manera que los visitantes se impregnaban de la esencia del difunto. Las calaveras de azúcar. Medianas. Son alusión a la muerte siempre presente. Las calaveras chicas son dedicadas a la Santísima Trinidad y la Grande al Padre Eterno. También se puede colocar un aguamanil, jabón y toalla por si el ánima necesita lavarse las manos después del largo viaje. El licor es para que recuerde los grandes acontecimientos agradables durante su vida y se decida a visitarnos. Una cruz grande de ceniza. Sirve para que al llegar el ánima hasta el altar, pueda expiar sus culpas pendientes. El altar puede ser adornado con papel picado, con telas de seda y satín, donde descansan también figuras de barro, incensario o ropa limpia para recibir a las ánimas. La ofrenda en sí es un tipo de escenografía donde participan nuestros muertos que llegan a beber, comer, descansar y convivir con sus deudos. Las ofrendas de los muertos chiquitos. En la mayoría de los hogares, de extracción mestiza o indígena y aún entre algunas familias urbanas, el 31 de octubre se elabora la ofrenda dedicada a los niños o angelitos. Sus ánimas llegan el día 1 de noviembre, para nutrirse de la esencia y el olor de los alimentos que sus padres les prepararon. En el altar de los angelitos, la comida no debe condimentarse con chile, porque les haría daño. Es imprescindible que las flores y los candelabros sean blancos, pues este olor y color simboliza la pureza de estos inocentes difuntos. A los niños muertos se les ponen dulces de alfeñique. Pasta elaborada con azúcar con este material, se fabrican figuras de animalitos, canastitas con flores, zapatos, ánimas y ataúdes. En otros lugares, los altares se adornan con juguetitos de barro pintado con colores alegres. Así, cuando lleguen las ánimas de los difuntos chiquitos, podrán jugar tal como lo hacían en vida. Todos los altares cuentan con panes en miniatura, pues es sabido que a los niños les gustan mucho, al igual que las tortillas, la fruta y el dulce de calabaza. Es característico que todos los elementos que conforman el altar de los angelitos estén elaborados a una escala reducida. Ninguno es grande. Si se puede ponerse objetos que pertenezcan a los altares de los adultos, de ser así, los niñitos se enojarían, se pondrían tristes y no comerían lo ofrecido. Si conoces de otros objetos que se coloquen en la ofrenda, o de una tradición diferente, no olvides ponerlo en tus comentarios. Si te gustó, suscribe, dale like y comparte, y dale click a la campanita para que te indique cuando suba un nuevo video. Y recuerda, tú eres la persona más importante. Gracias.